Vamos a ver esta melodía ya para los buenos amigos, ¿verdad? Algo de... Mañana de convivencia, ¿verdad? Vamos a verles un bolerito Y Fernando que, pues, lo esté pasando bonito, ¿verdad? Ya que estamos de fiesta hoy en este día Y dice... ¡Gracias! ¡Gracias! Y así lo quiere Dios, y así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo muy feliz Con un país Redí todo mi amor Con un amor Tal vez no se pierdo Relatando Yo tengo que sufrir Yo tengo que sufrir Por culpa de terror No volveré a querer Porque después de sufrir No quiero otra ilusión Que hoy ya calme mis penas Con un amor Con un amor Con un amor Y encerra no la que te veo Y otra desilusión No la puedo aguantar No la puedo aguantar De la forma La Love No la puedo aguantar Yo tengo que sufrir Y la wiara No la puedo aguantar Y la mano No la puedo aguantar Y la puro Y la puro Y la Y la No la puedo aguantar Y la Y la Y no volveré a creer Porque después de su voz lo creeré No quiero otra ilusión Que al día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de verdad Que hombre desilusión A la cual no aguantar No quiero otra ilusión Hasta ahí quedó este bolerito Claro que sí Aplausos allá por los buenos amigos Claro que sí Que estamos de fiesta en este día ¡Horale pues! ¡Hallá!